Creo que este video va a ser un poco difícil. Entonces, el día de hoy, vamos a mostrarles las 5 comidas que tenemos que comer aquí, en Santo Domingo. ¡Dale! Haciendo un nuevo éxito para todos ustedes. Esta canción va dedicada para todos los hombres mandarinas del Ecuador. Tercera, tercera comida, muchachos. No, ya tienen. Ya tienen. Ya está, ya la tercera, ya no aguanta. ¿Cómo es que el champ no está obeso? Sí, güey. Es que no tienes triglicéridos. Oye, no me he hecho las pruebas. Mucha prueba de COVID y pocas de... Creo que el video de comida pasó a un segundo plano, porque ahorita hablamos mejor, güey. Vamos a una calle súper famosa, porque aquí esto, usualmente sábado o domingo, sabe estar a full. ¿Qué? ¿Pero cómo? No, perdón. Haciendo ejercicio. Esa es para hacer ejercicio. ¿Pero cómo se llama? La VIA Aventura. VIA Aventura. ¿Y qué se come en la VIA Aventura? Se come empanadas de verde, por todos lados. Se come a la mangue, a la mangue, a la mangue, a la mangue. O sea, aquí tienes de todo, discoteca, emborrajado, ciclovía también hay. Es más típico por eso. La gente viene los fines de semana en la mañana, andar en bici, va... Hasta el río, porque hay un río al final del año. Se bañan y regresan acá y se pegan con emborrajado para recuperar todas las calorías que perdieron. Entonces, la tercera comida, muchachos, es... Empanadas con emborrajado y... algo más. Y... café. Empanadas con emborrajado. 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 Lo que me sorprende es que esto aquí le llaman corvique. Corvique. O corvicho. O sea, de los dos corvos. Pero, pero más usual... Yo digo corvique. Ahí dice corvicho. Ahí dice corvicho, pero aquí le dicen corvique. Hay gente que tiene una falsa explicación. Que dice corviche es de pescado. Porque es bicho. Y corvique es de qué? De queso. ¿Qué es eso? Mi mamá. Mi mamá. Tiene sentido, ¿no? Dicen eso. Tiene sentido. A ver. ¿Qué dicen ustedes en los comentarios? Corviron. Corviron. No tiene sentido. El corvique es de queso. Esto, muchachos, sinceramente, no sé qué es. ¿Nunca has probado? No. Se llama... Emborrajado. De maduro. Primera vez que el emborrajado veo que le ponen mayonesa. ¿En serio? ¿En serio? Es necesario, eh. Loco, primera vez en mi vida que veo un emborrajado con mayonesa. No sé si en sus ciudades le ponen mayonesa al emborrajado. Confirmen en los comentarios, pero esta es la primera vez que veo un... Te va a gustar. Y la mayonesa verde es la mejor. Claro. O sea, eso sí, pero en... Pero con el chiflecito. Chiflecito, verga. Ya. Señor Canguil, dice el joven. En el mote, ve. En el mote, ve. Para, para, para. O capaz me vieron con el ponche y por eso me pusieron. Ah, ponlo, ponlo, ponlo. Fue. Señor, las seis cucharas. El mechó a con el dedo. Oh, a ver... Mayonesa, la verdad. Mayonesa. De yeso, mayonesa. Es rico. Es rico, es rico. Sí, la verdad. Yo de lejos les estaba bien. Está muy delicado. Graba bien rápido, pero comiendo. Ok. Estas son las reacciones que me gustan. 100% naturales. ¡Ajá! Completamente orgánicas, ¿no? Naturales. Esa es la primera vez que veo un emborrajado con mayonesa y queso. No, ¿qué? Y maduro. Y maduro. Quesito sí. Pero no con mayonesa. Pero no con mayonesa, así todo atrastado y así hecho tortillas. Nunca. Resalta, digo... Y hacemos los baños más lindos de Santo Domingo Pará. Porque los vamos a necesitar. Por favor. Por favor. Todas las comidas. Y obviamente también era la empanadita de pollo, ¿no? De pollo, de queso. Ya. Esta es la primera vez que veo una empanada con... Ay, no comes verga tampoco. No te creo, maricón. Primera vez que veo el verde así. Primera vez que veo mayonesa. Mayonesa. No me dejan terminar. Perdón. Yo voy a decir ensalada. Es normal. Ensalada encima de la... Encima de la... De la empanada. Es que es rico. O sea que somos gordos. Nosotros también somos likes. O sea... Como fitness. O sea, sí he visto en otros lados que ponen aparte, pero no encima. Venga. No te dan opción. Exacto. O la comes o la comes. Para que se mantenga con la... Ve como le dicen que era esa. No, mentira, señor. Está rico. Pero aquí se faltaron 5 cucharas más. Señor, 5 cucharas. No, eh. Pero ya no quería comer los cucharas. Acá están los cubiertos. Vamos a ver. ¿Qué tal? Oh, mejor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buenísima. Ya saben. Vengan. Ya lo quiero. Bueno, bueno. Buenísimo. Comen ustedes. Creo que col o lechuga. Lechuga y col. Lechuga y col. Creo que más se van a concentrar en los chistes que en la propia empanada. No, está rica. Realmente, vean que no está para nada seca. Hay muchas empanadas que sí saben ser así. Pero es super mágico. Exacto, exacto. Pero... Hemos perdido un oficial de muñeca. Le veo súper agradable. Es super chévere. Que es como crujiente por afuera. Pero por eso lleva la parte suavecita. O sea, y ni siquiera está cruda. Así que no sé si ustedes son más de emborrajado o empanada. Pero... Yo me pegaría las dos. Así es. Están aprendiendo frases. Están aprendiendo frases típicas de Santo Domingo. Así es. Yo no sé si la rubia o... Yo me pegaría las dos. ¿Te das con la zurra o con la derecha? Las dos. Es como Dembélé. Pero bueno, muchachos. Ya saben la tercera. Que realmente son tres. O sea, tres de yapa. Pégate las tres si quieres, en este caso, probar la esencia pura de Santo Domingo. Así que bueno. Vamos de la cuarta. Cuarta. O sea, o sea, mi abuela. Vamos. Qué chucha. Esa es, esa es, esa es. Ágale, ágale, ágale. Vamos de la cuarta. Pero el consuelo más grande que yo tengo. Que desde el cielo tú nos cuidarás. Y con mucho cariño. Esta canción va dedicada. De parte del grupo Estruzón Romero. Y de sus padres. Para la niña. Aguanta. 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 Si no sabes como es, no digas oye. Si no sabes decir oye, no digas oye. No digas oye. El oye tiene que decirlo bien. No es como que oye. Es con tono de voz, con fuerza. Intimidante. Mira para allá, mira para allá. Oye. Así funciona. Cuarta comida. Cuarta comida. A punto de reventar. Yo era flaco. Ya no jalo oye. Oye. Ya no jalo oye. Ya no jalo oye. Oye. Es que se te sale un i. Oye. Cuarta comida. La cuarta comida muchachos. Una bandera. En Santo Domingo me sorprendió que la bandera sea como algo típico. Una mezcla. Si. Pero es como que la representación de Santo Domingo. De Santo Domingo. Se mezcla, se mezcla. Mezcla todo. Si no te decís que quiero comer, no, una bandera. Guadita, concha, todo. Vamos a la bandera. Vamos a la bandera. Oye. Oye la bandera. Oye. 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 A ver. Cuéntame. ¿Por qué me creaste? Es un poco incómoda la situación porque no pensaba que iba a cobrar vida, pero... ¿Qué parte que ocultabas de ti, sacaste de mí? Dime. Pero ahora explica la razón del por qué eres un superhéroe. Yo lanzo patacones. El chifle contra la delincuencia. Una tortilla de verde. Para todos esos delincuentes. Vota todo, Raimito. Cuarta, 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 cuarta. ¿Qué tal? Ha sido difícil. Difícil. Pero rico. Te respeto. Sí, te respeto. Duro tu trabajo. Vean esta locura. O sea, esta es la bandera que prácticamente es una lavacara. O sea, normalmente viene servido todo encima. Pero es para como que se vea más bonito. Ah, ya, ya. Pero, ¿no sabes lo difícil que fue justamente por la hora de encontrar una bandera? Sí. Pero yo pensaba que era totalmente distinta. Aquí en Santo Domingo. Aquí lleva guatita. También tiene camarón. Cebiche de pescado. Cebiche. Cebiche de concha. Cebiche de concha. De concha. De concha. Y arroz. O sea, es una locura. Según yo, la bandera también tenía carnecitas. También quería meterle chocho. Tiene canguil. ¿Dónde está el cuiris? Yo ya quería ponerle cuiris. El ser local que pide canguil. ¿Cómo es que la bandera viene sin hornados? Pero bueno, muchachos. Ágale. Sí. Sí. Creo que es mezcladito con todo. Todos mezclen, muchachos. Mezclen. Hay un revocadito de todo, loco. Porque hay que comer como es de vida. Mucho recuerdo. No tengo hambre. Yo ni arroz, pero. ¿Qué tal? Me lleno. Qué loco. O sea, es súper interesante como los tres ceviches juegan bastante en tu boca. Todos los sabores. Claro. O sea, es una locura porque yo pensaba que me iba a quedar tan bien con los tres tipos de ceviches. Porque yo solamente había comido la bandera con el de camarón, pero. En serio, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, faltó el chile. Mira. Oye, guau. Qué buena bandera. Sí, verdad. O sea, yo no entendía por qué. A ver, todo antes. Así, no. Primera vez. Primera vez. Por separado, supongo que lo has comido. Del ley. Prueba, prueba. Ahora entiendo por qué la gente insistía tanto en que le meta la bandera. Bandera, 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 bandera. Chuta, guau. Ya. A ver, atrévete. ¿Cómo se llama? Es suave, así que ponle bastante porque no va a ser. Puebla de tu parte. Se llama Chucha a su madre. Se llama Chucha a su madre. Se llama Chucha a su madre. Por el nombre no les creo. No es suave, es suave. O sea, Chucha a su madre porque no es simple. Una sola, una vez. Una sola, una sola. Hasta tus muñecas te extrañan. ¿Qué tal? Suave, ponle más. Ponle más. Suave. Mira cómo. Se ríen. Se ríen de caja de risa. Caíste en la broma. Diga, güey. Una vez, güey. Dos dulces recargados a... Esta canción la hicimos delicadísima para que... Ya estamos aquí en la quinta y última comida. Aquí en Come con los amigos de Asimony. O sea, yo tengo que mostrar la quinta comida. ¿Por qué tú? No habla para allá. Contigo estamos enojados. A ver, pero ¿por qué? Pero si no estamos como comida. Oye, deje de presentar por favor. Deje, estamos presentándonos. La quinta comida. Yo no me meto en tus videos. Exacto. A ver. Bueno, seguimos aquí en la quinta comida, ya saben. Conociendo el país con Asimony. La cuarta que dejará con la de WTF. F***. 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 Ni siquiera así, claro, ni siquiera, uff, esto me imagino a dos de la mañana, después de la fiesta, es una sensación de una mezcolanza de salsas que la verdad no sé todavía cuál es, pero ustedes me imagino que sí deben saber, ¿no? No, no, no. Vamos, vamos, sí podemos, es que no sé, estamos acostumbrados a comer cinco veces al día, papi, bien, yo no sabía que solo en Santo Domingo, bueno, al menos en la costa se come bastante, o sea, la combinación es súper agradable, la verdad, en las tres salsas siguen siendo una incógnita, suavitito, dulcecito, falta cola, pega una cola, pero para qué Santo Domingo tiene lo suyo. Vengo, 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 vengo! Vengo, vengo, vengo! ¡Lunửa! Bueno, de la Nava, de la Nava, te encuentras con Vueldo o King, vengo. Vueldo King el Troyano. Ven aquí Santo Domingo, punto coma. Se me lleva, se me lleva. Es la costumbre, le vas a darle gel. No han sabido aguantar lo bueno, lo que es bueno no saben aguantar. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces esto diario? Así termina. Tampoco vas a comer bastante. Tampoco vas a meterme 10 banderas. Me vas a tragar full. ¿Cómo estás amigo? ¿Estás flaco? Tragar full. ¿No será de tomar un traguito? Eso sí, eso sí. Encabazos, encabazos. Bueno muchachos, estos son los chicos Dulces. Ahorita sí, qué lindo, qué lindo, qué lindo terminar con ustedes. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo este video con estos cracks. La pasamos genial. La pasamos genial. ¿Comieron bien o no? Sí, súper bien. No había comido tantos a tu domingo. Comió más de lo que comí en la semana. Entonces sea bueno. Gracias, Chan. Pero la verdad, qué chévere que nos podamos juntar. Claro. Ya era hora de este junte. Si quieren otro video, pues ahí escriban en los comentarios qué se puede hacer. Capaz, no sé, pero con esta vista tremenda del buen santo podemos terminar el video. Qué lindo. Así que muchachos, hubieron muchísimas comidas que faltaron. Nosotros nos basamos en las encuestas de Instagram. Que aquí les voy a dejar el Instagram de todos. Falta más también por si acaso, pero no importa. Deja solo el mío para yo decirles que vayan. En este caso muchachos, no se olviden de seguir su página de Facebook. Les voy a dejar aquí en la descripción. Realmente son unos cracks. Gracias. También voy a dejar mi página de Facebook. Él también es un crack. Aquí está. Qué egocéntrico. Un crack. Sí, la verdad. Un crack que come mucho. Qué egocéntrico. Yo creo que con esto podemos decir viva Santo Domingo. Viva Barcelona. Viva Ecuador. Viva la patria. Viva el escudo. Pero por qué viva Barcelona? Viva. Porque Barcelona te gana en casa. Viva. Viva Guadalquín. Viva Guadalquín. Viva Guadalquín. Viva Guadalquín. Lo encontramos de nuevo. Otra vez Guadalquín. Viva Guadalquín. Viva Guadalquín. Viva Guadalquín. Que están comiendo gratis. Viva Guadalquín. Viva Guadalquín. Que viva el Ecuador unido. Y sin nada más que decir, recuerden que nosotros. Y ustedes, ¿Nacimos? ¿Nacimos nosotros? No, nacimos para cambiar el mundo. ¿Somos Cacimón? No era somos Cacimón. Otra vez. Y sin nada más que decir, recuerden que nosotros... Nacimos para cambiar el mundo. Uy, qué belleza. Ahora sí, nos vamos con una canción de los chicos... Dulce. Haciendo un nuevo éxito para todos ustedes. Esta canción va dedicada para todos los hombres mandarinas del Ecuador. Porque si no eres cachudo, eres mandarina. Y si eres ambos, lo siento mijo, lo siento. Suena.